Conductas saludables En Gladys en Éxito Bueno, en estos pocos minutos que nos quedan la idea es poder desarrollar una conversación además nutritiva con dos especialistas en el caso de Valeria Reyes, referente de promoción de salud de Médicos Sin Fronteras para Latinoamérica y Aimee Tillet, antropólogo egresado de la UCB integrante del programa de promoción de derechos indígenas de la Amazonía el tema es cómo promover la salud en las comunidades indígenas del país respetando sus creencias y tradiciones culturales es un tema significativo, me imagino que grandes desafíos se le presentan a nuestros invitados constantemente, le damos la bienvenida a los dos Valeria está por teléfono y nuestro invitado, el antropólogo Aimee está acá en el estudio, buenas tardes y bienvenido y como toca correr por razones de tiempo rápidamente los ponemos al aire y para que pongan en contexto la audiencia básicamente estos programas por ejemplo hacia donde se enfocan para respetar lo que es la identidad indígena, su cultura, pero al mismo tiempo poderles dar desarrollo, darles atención en algo también tan importante como la salud buenas tardes y bienvenido, empiezo con Aimee Tillet, antropólogo egresado de la UCB hola Gladys, buenas tardes, gracias por la invitación bueno yo creo que es importante dar un poquito de contexto a los oyentes sobre cuáles son los pueblos indígenas en Venezuela, en Venezuela hay alrededor de 50 pueblos indígenas eso quiere decir que son 50 grupos, 50 sociedades, cada uno diferente ¿de cuánto más o menos cada comunidad? bueno eso varía mucho, yo creo que es importante aclarar que cuando uno habla de pueblos indígenas se refiere a un grupo étnico, o sea es un pueblo en términos de grupo, no de comunidades no lo que uno entiende por pueblo como un pueblito, sino un pueblo es como una nación entonces claro estamos hablando con sus propias normas, cultura y se diferencian entre ellos exactamente, cada uno con su propio idioma, aunque muchos han perdido su idioma su propio territorio tradicional o ancestral, su propia cultura, su propia economía organización social, política, etcétera son unos rasgos que los caracterizan y cada uno es diferente y particular y cada uno de ellos además tiene su sistema de creencias su cosmovisión y su medicina tradicional que implica una forma especial o única para cada pueblo indígena de entender la salud, el origen de las enfermedades y de cómo tratar las enfermedades y de hecho le pregunto también a nuestra invitada Valeria Reyes como referente de promoción de salud de Médicos Sin Fronteras para Latinoamérica y particularmente en el caso de los pueblos indígenas ¿cómo hacen para fusionar lo que es los avances médicos, el desarrollo de la medicina tradicional la tecnología, todo eso que ya existe al servicio de la salud con lo que son esas creencias culturales incluso desde el punto de vista de atención médica en el caso de además de pueblos que se convencen desde siempre que esa es la manera de tratar cualquier patología y en algunos casos sí, me imagino deben ser muy eficientes pero en otros muy complejos quizás hasta se pierde la vida una vida que se pudo haber alargado con la medicina que ya existe todos esos avances médicos en ese caso ¿cómo explican? ¿cómo es esa fusión? ¿cómo hacen para introducir una cosa sin que la otra se sienta desplazada? Claro, lo que dicen es bastante importante y gracias por preguntarlo Médicos Sin Fronteras en los diferentes proyectos que tiene en Venezuela que son cuatro en el Delta, en el Amazonas, en Bolívar y en Anzuategui y principalmente en Bolívar, Amazonas y en el Delta trabajamos con comunidades indígenas y lo que hemos hecho antes de planear cualquier estrategia ya sea a través de servicios médicos o actividades también de promoción de salud con involucramiento comunitario es conocer mucho más a estas comunidades tener el tiempo de poder conocer cuáles son estas prácticas, esos conocimientos esas creencias existentes para precisamente adaptar nuestros mensajes y que no sean dañinos o que no vayan en contra de sus creencias y de su cultura lo que queremos es que cada uno de los mensajes y los servicios sean adaptados a lo que ellos saben y a lo que ellos ya conocen y a la vez también a través de los servicios médicos que nosotros proveemos bueno, que ellos poco a poco pues vayan conociendo también qué es lo que nosotros ofrecemos y por qué la búsqueda de salud es importante para estas comunidades y también qué es lo que podemos hacer también para prevenir ciertas enfermedades que existen siempre hay un diálogo con las comunidades nosotros tenemos este componente que no solo es promoción de salud es promoción de salud con involucramiento comunitario en el que la escucha activa de lo que las comunidades puedan decirnos es bastante importante entonces siempre son las comunidades en el centro y qué gusto tener también aquí a nuestro antropólogo porque la antropología médica también es parte fundamental para ayudarnos a comprender mucho más a las comunidades con las cuales trabajamos y esto se hace desde e incluso antes de nosotros establecer cualquier estrategia y cualquier proyecto con Médicos Sin Fronteras Entran primero especialistas como bueno justamente quien tenemos en el estudio antropólogo que va a eso a entender nuestras dinámicas de vida obviamente estudia al ser humano la existencia en todo lo que tiene que ver además con ese contexto como es la cultura y en el caso de los pueblos indígenas cuántos se enferman además esa es una buena pregunta porque sí se ha buscado a través de la telemedicina asistirlos por la distancia, por los apartados que están pero cuántos se enferman dentro de lo que son nada más las amenazas, peligros, los patógenos que tenemos y de acuerdo a lo que ellos practican como medicina su medicina obviamente es de su cultura para saber y darnos una mejor idea de cómo es esa realidad Bueno, tener una cifra de cuántos se enferman actualmente es difícil porque bueno, como sabes en Venezuela está muy restringido el acceso a las estadísticas de salud pero bueno, la población indígena tradicionalmente en Venezuela ha sido uno de los segmentos de la población más desatendido del país más vulnerable también más vulnerable y bueno, como decía la amiga de Médicos Sin Frontera muchas de estas comunidades están ubicadas en zonas remotas en zonas fronterizas del país son zonas de difícil acceso geográfico que implican una logística importante y costosa para llegar allí y eso hace que la atención de estas comunidades sea particularmente difícil, complicada más allá del tema que tú tocas que tiene que ver con digamos la articulación intercultural que es lo que se busca ese respeto a la cultura indígena y a los idiomas indígenas para adaptar la atención a las particularidades de estas comunidades ¿Por qué pregunto? Además también porque me voy a Valeria que además es de Médicos Sin Frontera la realidad es que la medicina cada día nos aporta más avances y esos avances permiten que se alargue la vida y ahí estamos bueno la mayoría ya en un promedio de 80 años versus lo que antes eran 50, 60 en el caso de una comunidad indígena si la comunidad o el pueblo indígena se mantuviese solo con la atención médica tradicional de ellos dentro de su cultura ¿Cuánto tiempo en promedio podrían tener de vida de acuerdo a las amenazas a esos patógenos a todo lo que tenemos alrededor que bueno, sabemos pues nos hace vulnerables sí o sí como sociedad Sí, que también parte de Médicos Sin Fronteras pues conocer también además de estas prácticas pues también son comunidades que ellos conocen también que los hace enfermarse y que los hace estar saludables entonces creo que antes de nosotros Médicos Sin Fronteras llegar bueno, ellos ya tienen también una experiencia que ha sido confrontar las enfermedades y que también es bastante válida no podría decir que tan longevos pueden ser si solo practican sus creencias y la medicina tradicional en comparación de la práctica de la medicina occidental no podría decirlo pero también se ve que ya las comunidades indígenas pues tienen también mucha resiliencia y esa capacidad también de afrontar la enfermedad que también es algo que Médicos Sin Fronteras hace mucho aprende también de esos mecanismos de afrontamiento que existen en las comunidades para poder nosotros no solo llegar y ofrecer un servicio que puede diferir mucho de sus creencias y de sus conocimientos sino trabajar en conjunto para mejorar la salud de las comunidades indígenas y también para que ellos puedan tener también mecanismos de prevención que vengan a partir también de lo que ellos conocen de las enfermedades que están presentes en las comunidades Se nos acabó el tiempo pero me encanta además lo que ha asomado como representante de Médicos Sin Fronteras justamente que estaba siempre buscando esa atención médica en este caso estamos hablando de los pueblos indígenas pero están presentes en muchas circunstancias en muchas situaciones por ejemplo saliendo del Darién hacia Panamá y está un grupo atendiendo todas esas emergencias que se presentan en ese camino de tanto riesgo pero Valeria decía dos cosas importantes ya para terminar además con nuestro invitado antropólogo las prácticas de la escucha y esa retroalimentación hay una retroalimentación entre lo que es la cultura indígena y lo que ellos ya saben además que nos pueden enseñar a nosotros versus lo que ya vienen también estos médicos desarrollando obviamente con todos los avances científicos me parece fascinante ese enfoque Sí, de hecho esa ha sido la base para la implementación de programas ya de muy vieja data que se basan precisamente en capacitar a personal local de las propias comunidades indígenas dándoles herramientas de atención primaria de salud para que sean ellos mismos los que puedan resolver digamos problemas de salud básicos como el programa de medicina simplificada que fue un programa pionero que se desarrolló en Venezuela desde los años 60 y que buscaba era eso entrenar a personal local de comunidades de difícil acceso indígenas o rurales donde no había médicos y donde siguen sin llegar los médicos y bueno este personal estaba en capacidad de atender las patologías digamos de no demasiado complicadas que no requerían una atención médica me imagino y en las complicadas ¿cómo se hace ya para terminar? bueno ya y toca referir al paciente a un centro de salud donde pueda tener atención médica con urgencia pero dentro de circunstancias a veces muy adversas y tan apartados que lo hace complicado sí sin duda es parte de una realidad y con ese criterio de realidad buscan atender con eficiencia y hemos estado hablando de este tema que me parece además interesante y aprender de lo que ha sido pues ya parte de una dinámica entre Médicos Sin Frontera y los pueblos indígenas para Latinoamérica estaba hablando Valeria Reyes como representante de este grupo además de Médicos Sin Frontera que está siempre muy activo en el mundo y también de lo que puede compartir un antropólogo como Aimé Tillet egresado de la UCB integrante del programa de promoción de derechos indígenas de la Amazonía mil gracias por haber estado con nosotros me toca despedir y corriendo me he tomado un minuto del tiempo de Pedro mil disculpas Pedro me toca cerrar y cerrar hasta mañana a partir de las 3 y hasta las 5 agradecida con todo el equipo que hace posible que la dicen éxitos y también agradecer